Todos nosotros, a pesar de estar sanos, tenemos alteraciones. Estas alteraciones en nosotros nos producen enfermedad. Pero si nuestra pareja presentase la misma alteración, aumenta la probabilidad de concebir un futuro bebé que tuviese una enfermedad. En HC Fertility ofrecemos a nuestros pacientes la posibilidad de realizarse pruebas genéticas de compatibilidad, tanto en caso de que las parejas vayan a realizar un ciclo con sus propios óvulos y espermatozoides, como para aquellas parejas en las que empleen gametos de donante, ya sea una donación de semen, de óvulos o de ambas. La prueba consiste en un análisis genético a partir de sangre de ambos miembros de la pareja o del cónyuge de la pareja y la donante, para comprobar que las dos personas no sean portadores de la misma alteración genética. Si ambos miembros de la pareja presentasen la misma alteración, se podría recurrir a realizar un diagnóstico genético.